Bueno, día lluvioso, paquete recién llegado, veremos que resulta. Datos de Vique, los conservaré, como siempre. Dice, los conservaré, como siempre. Dice, los conservaré. Dice, los conservaré. Dice, los conservaré. Debo reconocer que no soy muy hábil con los cuchillos. Pero algo es algo. Cuchillo de supervivencia, Smith & Wison. Wow, ¿qué es esto? Fuerza de élite. Españolísima magia, coño. Son un display de 2, 4, 6, 8, 10. Descargadores Midcap, para la familia M. A la venta, así que si quieren uno, por favor consulten. Todo a la venta. Dejare esto, por acá. Un set de... De 6 casquillos, para réplicas a Spring, que sean escopetas. Dejare esto por acá. Esto es un... Magazine GNG. Similar al... Similar al Magazine de... Al Pemac. Pero... GNG. Cargador Highcap, para humasada. Esto es un Admin Puch. Marca Condor, para el compañero Desert Snake. Dan Puch... Eh, no. Puch triple de M4, también para el compañero Snake. Dan Puch, también para el compañero Snake. Mmm... Alguien se está armando un buen chaleco. Mira óptica. Con 4 retículos. Del señor... Happy. Ya, luego abriré esto. Información de Vique. Conservaré. Catálogo de Vique. Interesante. Calendario de Vique. Y esto es... Esto es una correa Bungie. Correa de una punta estilo Bungie. Nada más. En Tone Shade. No. Que le pasa a mis músculos. cargador de 1911 para el compañero Desert Snake son selector plate para el SCAR y el MASADA de la versión A&K, H-HOPS marca Angel Custom, Nossler y Chamber para el MASADA de la serie A&K, otro magasin, parche de la bandera rusa para el señor Happy, otro set de H-HOP, palanca de armado, palanca de carga de un rifle AK-74U, tope del cañón externo para la pistola 1911 MEU sería. Bueno, eso ha sido todo el pedido de Vicky, gracias por ver el video, saludos, si necesitan algo por favor consultar.